Música 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 En algunos momentos una persona desde la última planta cayó hacia el techo Los Cruz Roja esta llorando Música Mira pues ya esta agarrando fuego el otro techo Eso pero no le bajan Música 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 Y estas son las imágenes del voraz incendio que se registró hoy por la tarde en el Ministerio de Hacienda en la torre 3 del cuarto nivel Cuerpo de bomberos se trasladaron hacia ese lugar para confirmar por supuesto y dar atención al suceso que inicialmente se conoció que fue que el fuego pudo haber iniciado en el cuarto de ese inmueble pero que también afectó los niveles 5 6 y 7 Estas son las imágenes que nos deja este incendio que se ha registrado en este complejo de oficinas conocido como las tres torres donde funcionan la oficina del Ministerio de Hacienda ahí podemos observar los momentos de angustia y también los momentos en que se procedió al rescate de personas que subieron a las azoteas buscando un lugar donde resfriarse a lo largo de toda esta tarde los mecanismos de emergencia se han activado y ya el cuerpo de bomberos a medida tarde logró controlar el fuego se están haciendo las investigaciones pertinentes para determinar cuáles fueron las causas del siniestro por ahora el cuerpo de bomberos maneja diversas hipótesis entre estas que pudo haber sido producto de un cortocircuito sin embargo ellos dicen que será hasta que se logre digamos hacer una investigación completa que se dará pues un reporte final sobre lo que aquí ocurrió Bienvenidos a esta edición de Hechos Estelar vamos a dar paso con nuestros titulares Pollo Campestre Orgullosamente Hecho en El Salvador Presenta Los titulares de Noticiero Hechos Estelar El saldo que tenemos son tres, tres fallecidos Enfrentamiento con las autoridades deja tres supuestos pandilleros muertos en Coatepeque El ministro de la defensa David Munguía Payés deberá testificar en el proceso judicial por la tregua entre pandillas Las autoridades aseguran que los casos de neumonía han disminuido desde que se decretó alerta sanitaria Hay Marea Roja en Costa Salvadoreñas le hablaremos de la advertencia emitida por el Ministerio de Medio Ambiente Vamos a saludar a nuestros compañeros esta noche tenemos una cobertura especial sobre esta emergencia que se activó ahí en la zona del Ministerio de Hacienda en el complejo conocido como Las Tres Torres Saludamos a Alejandra Canales y a Julio Guevara quienes tienen los últimos datos de lo que han dicho las autoridades sobre este siniestro Alejandra comenzamos contigo Así es compañeros estamos desde acá desde la zona donde a eso de las tres de la tarde pues se activaron las alertas hasta un incendio que inició en el quinto piso del Ministerio de Hacienda todos los detalles se los hemos preparado y se los vamos a detallar en esta emisión de Hechos Estelar ya nos van a ir que ha quemo los carros cuidado a ir ¡Eran las tres de la tarde cuando las llamas iniciaron! fueron momentos de angustia los que se vivieron pues el siniestro se propagaba rápido al menos 300 empleados que se encontraban dentro de las instalaciones fueron evacuados de inmediato sin embargo al menos 50 quedaron atrapadas en el lugar muchos de los evacuados fueron trasladados a centros hospitalarios por los cuerpos de socorro alrededor de 50 personas atrapadas a raíz ya que el fuego inició lo que es en el quinto nivel y esto pues el resto de personas que se encontraban en los otros niveles de la parte alta eran los que se habían quedado atrapados tres personas no soportaron más el vapor de las llamas y el fuerte humo por lo que decidieron lanzarse por las ventanas de ellos Daniel Aquino un estudiante de 18 años es el más afectado con una fractura expuesta en su pierna pues cayó desde el cuarto piso cuatro personas más seguían atrapadas entre las llamas dos de ellas lograron llegar a la azotea del edificio con la esperanza de ser rescatados y minutos después con la ayuda de un helicóptero pudieron ser evacuados Lamentablemente el voraz incendio cobró la vida de una persona ella fue identificada como rubia campos de 54 años quien era secretaria del ministerio de hacienda pues lo que vimos hace unos segundos fue las imágenes impactantes de lo que sucedió aquí en el ministerio de hacienda les cuento que la situación a esta hora de la noche básicamente está intentando regresar a la normalidad ya los cuerpos de socorro la policía nacional civil y los elementos del ejército están empezando a dejar el sitio eso sí, siempre manteniendo la seguridad del lugar les cuento también que a eso de las seis de la tarde el presidente de la república Salvador Sánchez Serén vino aquí hasta este lugar se hizo presente para conocer de primera mano cuál era la situación que sucedió aquí y que mantuvo en zozobra y en pánico a decenas de personas algunos de los datos preliminares es que el incendio inició en el quinto piso de la torre 2 donde está ubicada la unidad penal tributaria se ha aclarado que ninguno de los documentos importantes se han perdido también las llamas fueron controlados como ya le escuchábamos en la nota anterior de nuestra compañera Iliana Leiva a eso de las 4 y 30 de la tarde con la participación de todos los cuerpos de socorro bomberos y la policía nacional civil según estadísticas del mismo ministerio de hacienda unas 200 personas más o menos se mantenían a diario en este edificio y lograron ser evacuadas más de 100 y fueron atendidas también muchas de ellas por ataques, crisis nerviosas el presidente de la república aclaró y se solidarizó con las personas con las familias de las víctimas y dijo que se está en vías de investigación de qué fue lo que sucedió en este edificio del ministerio de hacienda escuchemos sus palabras estamos muy preocupados por la dimensión del incendio pero gracias a que dentro del ministerio hay unidades que están preparadas para este tipo de emergencias fueron las primeras que actuaron fueron los que comenzaron a evacuar y la atención a las personas que estaban afectadas está todavía el cuerpo de bomberos haciendo la inspección después tiene que actuar la policía y la fiscalía para determinar cuáles son las causas que originaron este siniestro y quiero decirle a la familia de la persona fallecida y de aquellas personas que están hospitalizadas la solidaridad de mi gobierno la solidaridad de todo el pueblo salvadoreño y decirles que también el ministerio de hacienda va a atender todos los requerimientos que hagan de las familias aún se desconoce cuál fue la causa principal que produjo este siniestro y que nos sorprendió a todos sin duda alguna bomberos ha dicho que más de 200 hombres han trabajado extenuantemente durante toda la tarde en este lugar al menos 23 personas también resultaron con lesiones de diferente tipo y fueron trasladados a diferentes centros asistenciales escuchamos que dice el director de protección civil sobre este tema por parte del Corpo de Vendoro se obtuvo la evacuación de 50 personas de los edificios 20 personas por parte del Comercio de Salvador 20 personas por Cruz Verde y 32 personas por la Cruz Cruz de Salvador haciendo un total de 122 personas quedaron atratadas las personas después del nivel 4 no se puede saber la cantidad exacta personas que han sido hospitalizadas son un total de 23 una en el hospital Rosales y 22 en el seguro social es realmente complicado en el momento de mayor tráfico la salida de los bomberos ha sido realmente en un tiempo consideramos nosotros realmente satisfactorio para las condiciones difíciles del tráfico a la hora en que se presentó este evento y pues la coordinación con la Fuerza Armada se movilizaron además de los helicópteros también 40 elementos de trompa para apoyar y se puso en función la unidad de rescate humanitario UHR Como la información fluía lentamente durante la tarde hubo muchas confusiones de cuantas afectaciones y de muertes en este lugar tras el incendio hoy hace una hora más o menos aproximadamente todo el sistema de protección civil en conjunto con el secretario de comunicaciones de la presidencia y otros elementos o miembros mejor dicho del gabinete han aclarado la situación solo se reporta una persona fallecida lamentablemente ella es como ya lo escuchábamos Nubia Karina Castillo una mujer que era secretaria de actas del sindicato del Ministerio de Hacienda de hecho una persona bastante activa el sindicato del Ministerio de Hacienda ha dicho que ellos ya habían advertido sobre posibles problemas en este edificio si sucedía un siniestro como este sin embargo las autoridades aclararon de que todo estaba controlado y que si estaban las salidas de emergencia habilitadas para el personal veamos lo que dijo el cuerpo de bomberos cuando llegamos al nivel del incendio encontramos el fuego en etapa de desarrollo en el nivel 4 posteriormente pues debido a las características de combustible de los materiales que acá se tienen pues se generó un desarrollo hacia los otros niveles que fueron involucrados del 4 al nivel 7 y también una gran cantidad de humo que por las características del material clasificado y material tecnológico que se tiene en el edificio es un humo altamente denso es un humo altamente tóxico es altamente asfixiante y por eso es que uno de los factores con los que tuvimos que lidiar fue precisamente la la intención de las personas o el deseo de lanzarse del edificio para salvar sus vidas cuando nosotros llegamos pues ya una persona ya se había lanzado y esa es la que está en una situación complicada en su salud en un centro asistencial fue el principal factor a controlar ahorita como dice el señor director de protección civil pues no estamos en condiciones de poder dar una posible razón por la que pudimos haberse iniciado sin embargo creemos que el lunes o martes ya vamos a estar en condiciones de poderlo hacer y pues ya escuchábamos la situación aquí vemos también una motobomba que permanece aún también una ambulancia de Cruz Verde en la zona se mantiene acordonada y seguridad les quiero contar rápidamente que al más de 20 personas fueron trasladadas al seguro social y 7 de ellas al menos están con gravedad según ha confirmado el director doctor sea también la persona que se lanzó del edificio en medio del temor es un joven de 19 años nos han confirmado él está en el hospital Rosales está siendo atendido pero su cuadro es bastante complicado se desconoce está en la UCI entubado y recibiendo atención de primera mano porque su cuadro está bastante complicado ¿qué va a pasar ahora? pues esa es la pregunta que todos tenemos ¿qué va a suceder? Julio Guevara también está con nosotros aquí en la zona y nos va a contar qué va a suceder acá así es Alejandra vamos a hacer rápidamente un recuento de lo que ocurrió pasaban las 3 de la tarde cuando comenzó el fuego ahí en el complejo conocido como las tres torres donde funcionan las oficinas del Ministerio de Hacienda se activaron todas las alarmas se procedió a movilizar al sector al cuerpo de bomberos organismos de socorro que procedieron pues a desarrollar todos los procedimientos pertinentes en este caso logran evacuar a un buen número de empleados sin embargo algunos tienen que ser digamos atendidos de emergencia debido a la inhalación de humo tóxico de acuerdo a las a los datos que estaban dando las autoridades y una de las preguntas que tú hacías Alejandra precisamente es ¿qué va a pasar ahora? el Ministro de Hacienda en su declaración que daba a los medios decía vamos a tratar de que para el lunes por lo menos las oficinas estén funcionando y él hablaba también y hacía énfasis en que no no tienen digamos datos de que haya existido mano criminal en este incendio y pedía que no se hicieran especulaciones sobre esta situación Alejandra eso es muy importante porque aclararon de que no hay ningún indicio al menos hasta hoy hasta este viernes que alguien pudo haber provocado el incendio más bien las investigaciones apuntan a que pudo haber sido un cortocircuito que inició el fuego pero el cuerpo de bomberos es claro al decir que será hasta tipo lunes o martes cuando ya tendrán una declaratoria definitiva de lo que sucedió aquí por eso es que van a continuar trabajando a pesar de que el Ministerio de Hacienda en este momento ya se retiraron las autoridades y los cuerpos de socorro pero ellos tienen que regresar aquí a hacer las inspecciones y decía la Policía Nacional Civil vamos a permitir únicamente el ingreso a quienes por razón obligatoria deben entrar pero mientras no se termine la inspección de bomberos vamos a evitar que ingrese personal para también no permitir que haya contaminación de la escena o contaminación de las pruebas así que estamos a la espera pero definitivamente yo quiero aprovechar rápidamente porque la labor de los cuerpos de socorro fue extenuante y pues eso evitó que la tragedia fuera aún mayor una labor heroica definitivamente Alejandra vimos ahí la intervención incluso de personal especializado en rescate en helicópteros también vimos a elementos del cuerpo de bomberos y de socorristas creo yo que definitivamente hicieron una gran labor en la atención de esta emergencia ahora ahora lo que procede creo yo es hacer las evaluaciones pertinentes y por supuesto esperar los resultados de la investigación así es bueno muchas gracias Alejandra nos vamos a mantener pendientes contigo para hacer un enlace nuevamente ahora vamos con nuestro compañero Julio Guevara quien nos va a comentar también de hecho me comentan que usted Julio tiene a un acompañante de socorro ahí en el lugar así es muy buenas noches compañeros y amigos televidentes tras el incendio llega la calma son las palabras que vamos a aplicar acá en este lugar nos encontramos justo en la calle que conduce del bulevar de los héroes frente al ministerio de hacienda donde ocurrió este voraz y temible incendio en horas de la tarde les cuento que hasta hace algunos minutos esta arteria estaba cerrada por parte de las autoridades de la policía nacional civil específicamente sin embargo hace unos minutos tuvieron a bien quitar la cinta a maría y habilitar el paso vehicular ojo si ustedes de las personas que viven las colonias aledañas lo repito repito la información la carga vehicular el paso de vehículo ya fue habilitado frente al ministerio de hacienda y también de igual manera porque recordemos que el bulevar de los héroes frente a este ministerio estuvo cerrada por varias horas les cuento que ahora está todo con la normalidad bueno Alejandra y ustedes se preguntaban qué va a pasar ahora precisamente me acompaña el director de comandos de salvamento con quien vamos a platicar en este momento sobre lo que puede ocurrir por qué razón si bien es cierto el fuego ha sido controlado pero una de las preguntas es hay viento hay posibilidades de lluvia pero si no llueve y continúa el viento podría revivir estas llamas bueno si podría revivir va pero depende si fue un cortocircuito que lo que pudo haber sido ya el cuerpo de bomberos ya está trabajando en accionar todo el aparataje que ellos tienen para ir disminuyendo lo que pudo haber provocado el incendio creemos nosotros pero ahí siempre en algunos lugares siempre revive el siniestro nosotros como comandos de salvamento nos vamos a encontrar acá vamos a venir vamos a estar en este fin de semana presto a un llamado de emergencia que nos puedan hacer las autoridades del Ministerio de Hacienda y poder ayudar en lo que nosotros podemos y en lo que nosotros podamos ayudarle a la gente que nos solicita el servicio bueno muchas gracias por la información le agradecemos mucho ya eran las palabras porque una de las preguntas compañeros precisamente es que puede ocurrir y les cuento lamentablemente por la hora y por lo oscuro no podemos mostrar el edificio del Ministerio de Hacienda sin embargo les cuento que en uno de los edificios exactamente en el quinto nivel aproximadamente se logra observar luces encendidas nos decían acá los miembros de una institución de socorro que son ya las diferentes entidades que han comenzado a investigar lo que pudo haber ocurrido en realidad porque recordemos que todos los datos son preliminares también les cuento que hace aproximadamente unos 15 minutos salió el vehículo de medicina legal con la persona que falleció en este lugar que es una mujer miembro activa del sindicato del Ministerio de Hacienda nosotros compañeros vamos a continuar acá hay muchas preguntas sin resolver sin lugar a duda un tema que continuará dando mucho de que hablar durante las próximas horas de hecho el día de mañana se espera la presencia de diferentes instituciones de socorro de las autoridades del gobierno también y además ojo además diferentes instituciones bueno mejor dicho diferentes sindicatos ya están asegurando que van a realizar diferentes conferencias de prensa el día de mañana frente al Ministerio de Hacienda compañeros así es Julio Guevara viene la fase de investigación y la fase de conocer cuáles serán las condiciones en las que están funcionando estas oficinas del Ministerio de Hacienda ahí en este complejo que se conoce como las Tres Torres la verdad es que son muchos empleados son miles de empleados los que laboran ahí a diario y es necesario digamos activar y mantener vigentes los planes de emergencia ante situaciones como esta la que se ha dado esta tarde por ahora Julio podemos decir que ya todas las digamos las zonas aledañas ya están habilitado el tráfico por el sector de las Tres Torres así es Manuel tal como lo dices fíjate que acá frente al Ministerio de Hacienda a las Tres Torres específicamente el tráfico vehicular como tú puedes observar los habitantes de las colonias aledañas ya pueden transitar de manera normal de igual manera sobre la 49 el final de la 49 y los héroes ya está habilitada la carga vehicular con toda normalidad incluso te cuento que algunos negocios que están cerca de acá de las Tres Torres están funcionando de igual manera desde hace aproximadamente algunas horas habría que ver qué pasa mañana recordemos que mañana las investigaciones las investigaciones sobre todo del Cuerpo de Bomberos serán un poco más fuertes y es por eso que tal vez podrían cerrar incluso Manuel te cuento que como lo decía Alejandra hay un grupo de policías elementos de la PNC que estarán desplegados en este lugar ya con orden de las autoridades incluso como puedes ver en este momento hay hasta unidades de inspecciones oculares que están frente a las Tres Torres y estas permanecerán acá desde este día ha iniciado un dispositivo fuerte cuando terminará no se sabe todavía recordemos como lo dije en un inicio se está hablando nada más de datos preliminares inician las investigaciones sobre todo mañana cuando las los rayos del sol comiencen a iluminar será más fácil para las autoridades determinar qué pasó y cuantificar daños exactamente así es Julio Guevara vamos a estar también a la expectativa de lo que pasa con la con las personas que sufrieron lesiones y quemaduras en este incendio en este complejo de oficinas del Ministerio de Hacienda les agradecemos a ambos tanto Alejandra Canales como Julio Guevara por los reportes sobre esta situación que puso en estado de emergencia a las diferentes dependencias del Estado gracias compañeros por sus reportes y tenemos el listado de algunas personas atendidas en el Hospital Médico Quirúrgico del Instituto del Seguro Social con quemaduras estas son José Max Carrillo Montoya Karen Meléndez Raúl Mena Amaya Godofredo Deming Blanca Lidia Castro Sara Elizabeth Lima Rina Elizabeth García Edith Abelar Martínez Emilia Victoria Cárdenas Stephanie Bombonilla Sonia Rivera de Canizales Wendy Yamilete González José Antonio Molina Evelyn Carballo Juan Antonio Campos José Luis Martínez Roberto Antonio Mejía y Silvia Viuta de Carrillo Enfrentamiento deja tres muertos en Coate Peque en minutos le contamos cómo ocurrieron los hechos Gracias por continuar informándose con Noticiero Hechos en la noche de este viernes 7 de julio de 2017 les comentamos que un enfrentamiento entre elementos de la Policía Nacional Civil y miembros de grupos delictivos dejó como saldo tres supuestos pandilleros fallecidos en el municipio de Coatepeque según la versión oficial una patrulla de la Policía Nacional Civil fue atacada a tiros por al menos cinco miembros de estructuras delictivas el intercambio de disparos dejó como saldo tres presuntos pandilleros fallecidos en el cantón San Jacinto de Coatepeque en Santa Ana por ejemplo el nombre que tenemos uno de los nombres Oscar Armando Pérez Saúl Enrique Palma y Víctor Alberto Mojica eso es lo que preliminarmente tenemos producto de un intercambio de disparos que hubo con un equipo policial cuando uno de los equipos nuestros circulaba por ahí se toparon y como andan armados ahí en la escena está un un M16 una carabina y una pistola que la portaban los los sujetos que están ahí fallecidos dos sujetos lograron huir del lugar tras el enfrentamiento las autoridades realizaron un fuerte despliegue policial en la zona sin embargo no lograron efectuar ninguna captura se supone que eran cinco los que iban pero dos de ellos corrieron hacia el poniente no sabemos si iban lesionados o no entiendo que no porque no hemos del rastreo posterior que se hizo no se encontró inclusive ni huellas de sangre los fallecidos tienen antecedentes penales según fuentes policiales versión que sus familiares descartan hasta el mes de junio las autoridades registran 300 enfrentamientos entre la corporación policial y pandillas seis policías han perdido la vida en el cumplimiento del deber con imágenes de gonzalo tejada un informe de kelly ábrego en otro hecho que tiene que ver con violencia una pareja de ancianos fue asesinada con arma de fuego frente a su vivienda en la colonia monte cristo esto ocurrió en el municipio de soyapango ambos eran comerciantes de verduras el día jueves 6 de julio hubo cero homicidios en 252 municipios del país así lo reportaron las autoridades policiales quienes también destacaron que en la capital por segundo día no se reportaron crímenes es decir los días miércoles 5 y jueves 6 de julio a nivel nacional este jueves se registraron 12 homicidios jóvenes estudiantes de ciudadarse desfilaron por las calles de este municipio celebraban un programa de prevención de violencia que según las autoridades impulsó una drástica reducción de criminalidad en este municipio en 2015 hubo al menos 125 asesinatos y una gran influencia de pandillas en los jóvenes sin embargo para 2016 la cifra disminuyó un 357 por ciento cuando se registraron 35 homicidios para 2017 según la policía nacional civil se han cometido 13 las actividades que nos llevamos a cabo es prevenir y la policía nacional se encarga de impartir charlas dentro de las aulas estos son especialistas en criminales en justicia criminal y nada bastante resultados jóvenes rescatados aún ya con el programa también de las empresas están acaparando para los empleados estos jóvenes de verdad las empresas aquí de la zona para los jóvenes recibir talleres practicar deportes y tener el apoyo de la policía nacional civil por medio del programa GRADE que impulsa estados unidos es importante para su crecimiento y desarrollo personal para sus padres y población en general aún faltan esfuerzos para sentirse seguros en el municipio su percepción es que la delincuencia se mantiene pues está excelente porque nos ayudan y nos dan una mentalidad más clara de lo que nosotros queremos en nuestra vida nos ayuda también a pensar en nuestro futuro porque no solamente pensamos en el mañana sino también más avanzado para seguir más adelante y no perdernos en los caminos malos sí espero que haya mucho que hacer mucho que mejorar y sería una buena oportunidad un buen mensaje este que les está dando a que los jóvenes puedan buscar un buen camino va está bien el programa va pero no no se oye tanto así que digan tantos asesinatos tanto así no se oye mucho pero no sé como le digo uno en su lugar siente tranquilo va pero en otros lugares se oyen más cosas educación y entrenamiento en resistencia a las pandillas es el nombre del programa del que participaron y se graduaron en este año 2017 930 estudiantes de 17 centros escolares del municipio de ciudadarse con imágenes de Manuel Velásquez informó Néstor Hernández en otras noticias el ex presidente Mauricio Funes y el vicepresidente Óscar Ortiz ya no serán testigos en el proceso judicial de la tregua entre pandillas conozcamos las razones en el siguiente reporte un par de horas bastaron para que abogados defensores y fiscalía se pusieran de acuerdo para prescindir de las declaraciones del expresidente Mauricio Funes y del vicepresidente de la república Óscar Ortiz como testigos en el proceso tregua entre pandillas ambas partes no los consideran indispensables en el proceso judicial con Mauricio Funes creo que ya se quedó que él no va a venir a declarar solamente con el general Munguía Payés con Salinas y con Fabio Colindres y el vicepresidente tampoco nosotros no sabemos que nosotros no íbamos a aprobar ningún elemento de nuestra acusación con esas personas así que para nosotros no es indiferente si vienen o no vienen el cuestionamiento surge porque en la cadena de mandos de los funcionarios de seguridad y defensa el presidente de la república debería estar al tanto de las decisiones que toman sus funcionarios hablando del caso de la tregua entre pandillas pero el ministerio público dice contar con otro tipo de pruebas hay testigos de que vienen a manifestar prácticamente los mismos hechos es decir, haber observado que uno de los imputados introducía objetos ilícitos a determinado centro penal hay otro testigo que manifiesta lo mismo así que por sobreambundancia de pruebas a los 21 procesados por la tregua entre pandillas se les acusa con delitos relacionados al ingreso de ilícitos a centros penales y nexos con estructuras criminales los que si continuarán como testigos son David Munguía Pallés Salvador Ruano, Francisco Salinas y Monseñor Fabio Colindres pero nos quedamos como propuesta o como oferta que el alcalde de Ruano si puede declarar como testigo consideramos nosotros que sería como sobreabundar sobre las mismas cosas la diligencia judicial fue realizada por el juzgado especializado de sentencia A en el Centro Integrado de Justicia de San Salvador con imágenes de Ricardo Tobar informó Raúl Hernández y el ministro de la defensa David Munguía Pallés confirmó que ha sido convocado para declarar como testigo en el caso tregua Pallés fue ministro de justicia durante el proceso de la tregua que se ventila en un juzgado de San Salvador el funcionario reiteró que será como ciudadano que dará su declaración y no como acusado fui notificado que iba a servir como testigo y voy a cumplir con ese deber ciudadano y en cuanto a lo que pienso, bueno este es un juicio que se está ventilando así funciona la justicia en El Salvador yo particularmente estoy convencido de que las personas que están siendo juzgadas se les está acumulando una serie de delitos y faltas que en realidad no han cometido ha habido todo un proceso de descalificar y demonizar el tema este de la tregua que el gobierno del presidente Funes lo llamó proceso de pacificación vamos a esperar que la justicia funcione el 18 de este mes va a ser la audiencia inicial, entiendo y vamos a ver qué es lo que sucede también les contamos que a juicio fueron enviados 14 procesados por la masacre de 9 personas en una bodega de furgones ubicada en un cantón del municipio de Quezaltepeque en el departamento de la libertad, esto ocurrió en el año 2015 el juzgado de instrucción ha considerado que la fiscalía presentó las pruebas suficientes para que los acusados comparezcan en la vista pública según las investigaciones los hechos están relacionados con el tráfico de drogas y el robo de vehículos en el caso de la masacre pues el modo que se ha podido indagar es una especie de traición por movimiento de drogas pero allí hubo personas que no tenían que ver efectivamente, ya la señora juez creo que han escuchado todo lo que le causó indignación el hecho de que había habido una planificación para ejecutar efectivamente a miembros de la banda por esa traición al movimiento de drogas pero como en ese lugar este también se guardaban furgones se prestaban servicios de mecánica llegaban personas por el tipo de lugar que era a solicitar este guardar furgón o a comprar implementos ahí de los que vendían entonces hubieron personas que fallecieron aquí que no tenían absolutamente ninguna vinculación con los imputados de este caso entonces su muerte fue sin ningún móvil, sin ninguna justificación y el viceministro de educación Francisco Castaneda reaccionó a los recientes casos de maestros que están siendo procesados vinculados a agresiones sexuales en contra de estudiantes también tenemos algunos casos de jovencitos que son muchas veces acosados por maestras entonces nosotros lo que hacemos es aplicar lo que nos dice la normativa mandar los casos a las juntas de las carreras docentes y aquellos casos extremos que ya aplique para judicializarse nosotros los pasamos a la fiscalía ¿Cuántos procesos les han llegado conocimiento de maestros? En este caso oficialmente este año llevamos alrededor de 7 algunos ustedes han visto por otros periódicos y por ustedes de que se ha logrado la condena nosotros no vamos a proteger a ni un tan solo maestro ni maestra que esté violentando los derechos y la dignidad de las niñas y los niños los jovencitos y las jovencitas de todo el sistema educativo público hablemos de temas de salud los casos de neumonía han disminuido aseguran las autoridades aunque esta situación la situación de estas enfermedades no dejan de generar preocupaciones un 2% han disminuido los casos de neumonías desde el decreto de alerta sanitaria dicen las autoridades las hospitalizaciones suman más de 7.000 y los fallecidos ya alcanzan los 411 estas cifras siguen preocupando al ministerio de salud pues el incremento de infecciones respiratorias agudas pueden cambiar de un momento a otro la situación una desaceleración en el ritmo que venía que era en un franco ascenso que nos había reducido digamos la ganancia que teníamos que era aproximadamente un 20% menos de muertes por neumonía en lo que llevábamos del año y es que hasta la fecha las autoridades contabilizan más de 140 casos de influenza H3N2 de hecho las autoridades investigan la posible vinculación tras la muerte de una mujer y una recién nacida con el virus una procedente del municipio del Islique en la unión una persona de 40 años está pendiente también un niño de 10 meses de edad una niña de 10 meses de edad procedente del municipio de San Ignacio en Chalatenán esta se ha detectado positiva a H3N2 hasta el momento se han activado 12 comisiones de protección civil además el Ministerio de Educación ha activado los filtros escolares que pasa por dar instrucciones a los padres en casa transporte escolar y acciones en las mismas instituciones para detectar los casos de niños con infecciones respiratorias agudas educación también ha dado instrucciones de enviar a los estudiantes con estos síntomas asociados a los virus a un centro de salud al sistema le hemos estado nosotros sugiriendo que dentro de los 31 municipios de la alerta que le pongamos mucho más énfasis y control a 5 municipios de esos 31 que para nosotros son bien fundamentales y por lo grande son complejos solo allí concentramos nosotros el 60.9 de los estudiantes que están siendo atendidos tanto en el sector público como privado en los 31 municipios será hasta el próximo martes que las autoridades darán a conocer el consolidado de la emergencia sanitaria así como de los casos reportados después de una semana de la alerta por ahora se mantienen a la espera de que disminuyan las cifras para poder determinar qué acciones se tomarán con imágenes de Ever Avalos un informe de Raquel Herrera y vamos a una nueva pausa ya volvemos ya regresamos con más información gracias por continuarse informando con Noticero Hechos en este viernes 7 de julio de 2017 vamos a continuar dándole seguimiento a esta información que se generó esta tarde en el complejo de oficinas de las tres torres del Ministerio de Hacienda en la zona del Boulevard Los Ebres el incendio comenzó en el cuarto nivel de uno de los edificios de oficinas y luego se propagó a los pisos siguientes esta situación ha dejado imágenes dramáticas de la intervención del cuerpo de bomberos situaciones que vivieron por supuesto las personas que estaban laborando a esa hora vamos a regresar con Alejandra Canales que nos tiene más información sobre lo que ha ocurrido esta tarde ahí en el Ministerio de Hacienda Alejandra así es Manuel y Anayansi el recuento de los daños tras esta tragedia registrada aquí en uno de los edificios del Ministerio de Hacienda al menos 23 personas fueron trasladadas a hospitales 18 fueron atendidas por el Seguro Social 7 de ellas al menos están en cuidados intensivos y han sido intervenidas quirúrgicamente otra persona, un joven de 19 años permanece con su estado delicado en el Hospital Rosales su estado es bastante complicado él fue quien se lanzó en medio del miedo en medio del terror de las llamas se lanzó al cuarto piso y pues los golpes son bastante considerables les quiero mostrar que a esta hora en este lugar la situación pues continúa relativo movimiento aún permanece una ambulancia de la Cruz Roja también una pipa de cuerpos de bomberos y quiero ser enfática el lugar está justo acordonado en la entrada principal estamos hablando en la entrada principal del edificio 2 del Ministerio de Hacienda ahí lo tienen en pantalla está acordonado completamente y así va a continuar por motivos de seguridad y por motivos que cuerpos de bomberos y la policía necesita realizar sus inspecciones ahí vemos ahí está la seguridad privada del Ministerio de Hacienda quien está resguardando el inmueble se espera que mañana a tempranas horas se retome las inspecciones y como lo dijo el director del cuerpo de bomberos será hasta martes o miércoles cuando ya se defina en su totalidad cuáles fueron las causas de este siniestro lo oscuro que de este momento no nos permite poder identificar bien pero las llamas han sido completamente es decir, todo ha vuelto a la normalidad y ya no hay ningún conato tampoco ni ningún espacio en donde se temía que podía reactivarse el incendio repetimos la zona justo frente al Ministerio de Hacienda la entrada principal del edificio 2 si sigue acordonada no así los otros edificios que los otros edificios si el tráfico está normal y el tránsito está sin ningún problema una persona fallecida dejó este siniestro una mujer que al parecer era activa del sindicato del Ministerio de Hacienda mañana vamos a ver que nueva información tenemos como se tiene previsto que sindicatos también se pronuncien mañana porque ellos denunciaban que ya habían advertido que las salidas de emergencia no estaban adecuadas y ante un siniestro como este podían causarse tragedias aunque hasta hoy el director de bomberos y protección civil lo ha negado vamos a esperar a ver que sucede exactamente Alejandra estábamos haciendo un recuento de los datos son imágenes dramáticas la que deja este incendio ahí en este complejo de oficinas del Ministerio de Hacienda hemos estado escuchando las declaraciones que han dado los diferentes representantes del gobierno incluso el mismo presidente de la república estaba digamos haciendo un recuento de la situación y hablaba de la importante labor que desarrollaron los organismos de socorro el cuerpo de bomberos también estuvo trabajando en la zona y por ahora decían ellos que solo tienen datos preliminares de una investigación que van a continuar desarrollando en este momento pues el edificio se encuentra inhabilitado por completo debido a lo que ha ocurrido esta tarde decía él que será hasta eso de lunes o martes que se van a tener ya los datos más claros de lo que digan digamos las evidencias los expertos en incendios estructurales van a hacer las evaluaciones y será hasta ese día que se podría dar ya digamos una versión clara de qué fue lo que provocó el incendio gracias Alejandra por tu reporte buenas noches muy bien y ahora vamos con nuestro compañero Julio Guevara quien se encuentra en el bulevar de los héroes Julio ya se puede transitar con normalidad por la zona así es Anayansi tanto en el bulevar de los héroes como en las arterias aledañas recordemos que eso de las 3 de la tarde luego de esta tragedia las autoridades tuvieron a bien cerrar las arterias de acá del lugar para evitar mayores inconvenientes y sobre todo para regular la carga vehicular a favor de los equipos de socorro que en ese momento estaban trasladando a las personas lesionadas luego de este siniestro mira también comentarte que al lugar poco a poco se hacen presente elementos de la Policía Nacional Civil de diferentes divisiones de la PNC por qué razón porque como lo dijimos en nuestro primer enlace hay un grupo de policías que desde ya fueron desplegados en los alrededores de las tres torres para evitar cualquier hecho que genere polémica luego de esta situación del incendio aparte de los policías también comentarte que acá en el lugar habrá presencia de diferentes instituciones de socorro cruz roja cruz verde comandos de salvamento por mencionar algunas lo repito compañeros todo ha regresado a la normalidad en relación y con respecto a las colonias aledañas al lugar de las tres torres por qué lo digo porque por varias horas permaneció cerrado debido a los mismos trabajos que las autoridades realizaron por varias horas sin embargo en este momento tal como lo podemos observar en las imágenes incluso hasta los negocios que están cerca de este establecimiento están funcionando con toda normalidad Alejandra Canales lo decía y lo reitero en este momento mañana tendremos más detalles sin lugar a dudas espera una serie de conferencias de prensa por parte de instituciones de socorro instituciones del gobierno y sobre todo también de sindicatos ellos han dicho han advertido desde ya que tienen una serie de denuncias que las darán a conocer mañana en horas de la mañana por qué razón porque recordemos que la persona fallecida una mujer específicamente era miembro activo de uno de los sindicatos para ser específicos del sindicato del Ministerio de Hacienda así es Julio se trata de la secretaria de actas que es la persona que ha fallecido y bueno realmente creo yo que como salvadoreños hay que solidarizarnos con esta con esta tragedia y definitivamente vamos a estar a la expectativa de lo que digan las investigaciones que hagan los diferentes organismos encargados de realizarla así es Julio muchísimas gracias por tu reporte así es Manuel recortemos bueno ahí teníamos el reporte de Julio Guevara desde la zona del boulevard Los Héroes vamos a ir ahora hasta la sala de redacción porque tenemos más información que se está generando en otras dependencias del Estado y advertencias que se están haciendo también vamos con Ingmar Batres muy buenas noches compañeros laboratorios de la Universidad de El Salvador han determinado que parte de la costa salvadoreña tiene presencia de marea roja y precisamente fuimos a la libertad a uno de los principales polos turísticos y económicos y esto fue lo que encontramos 5 kilómetros de costa salvadoreña se ven afectados por la marea roja esto es un fenómeno que se da por la excesiva proliferación de microalgas producidas por un mismo o diferentes tipos de microbios esto fue confirmado por expertos de toxinas marinas de la Universidad de El Salvador pese a la presencia de la alga tóxica pescadores no han recibido notificaciones de la suspensión de sus trabajos por parte de las autoridades de medio ambiente hay marea si hay marea porque se echa de ver en el espumal de las olas porque ahí es donde le echamos de ver nosotros cuando hay demasiada espuma gruesa es mentira esa es marea y que les ha dicho sendes pesca hasta ahorita nada porque según el informe que ellos han aventado del sendes pesca es comestible el pescado o sea solamente son algas no tóxicas para el ser humano tampoco los comerciantes de la zona han sido alertados sobre este fenómeno y de momento hacen el llamado a la población para que lleguen al muelle del puerto de la libertad de que los turistas se acerquen siempre al muelle del puerto de la libertad tenemos marisco fresco de buena calidad y a buen precio y esperando pues de que los medios de información del ministerio del medio ambiente o el que se ha encargado den la aseveración necesaria para ver hasta que grado está la cosa pero si no tienen nada pues se pueden venir siempre acá que nosotros estamos consumiendo marisco también los visitantes al muelle también recalcan que hay que tomar las consideraciones del caso ante una posible alerta por marea roja en cualquier alarma que pues si las autoridades pertinentes giren pues es de acatar las recomendaciones para evitar alguna tragedia el ministerio de medio ambiente a través de sus redes sociales advirtió que no hay que consumir peces que mueren a la orilla de la playa pues podrían causar enfermedades estomacales y que las personas se abstengan de bañarse porque este fenómeno podría causar afecciones en la piel con imágenes de denis bolaños informó ingmar volvemos continuamos con más información grupo pro caps donó equipo biomédico que contribuirá a la rehabilitación de personas con discapacidad y para fortalecer el programa de cirugías ortopédicas veamos fueron aproximadamente 170 mil dólares en equipo biomédico los que donó el grupo pro caps a través de laboratorios lópez destinados para la atención de los usuarios de tres centros de rehabilitación consiste principalmente de equipos de ultrasonografía básculas para adultos básculas para bebés de monitores de signos vitales carros para medicamentos como los que observamos aquí tallímetros para bebés electrocardiógrafos que también tenemos por aquí alguno monitores de signos vitales e insumos médicos son y van a ser de mucho uso para la institución por supuesto lo hacemos con todo ese espíritu de colaborarle al prójimo el equipo contribuirá a la rehabilitación de personas con discapacidad y a quienes son intervenidos quirúrgicamente en el hospital san rafael diariamente son entre 30 y 40 personas las que se someten a esos procedimientos en ese lugar siempre el equipo es muy necesario recordemos que a funter asisten más de 600 personas todos los días en estos tres centros y todos los años estamos creciendo en atenciones de un 10 a un 15 por ciento esto tiene que ir acompañado obviamente con equipo y este equipo nos viene a caer de verdad muy al pelo como decimos los salvadoreños recuerden también que nosotros somos el tercer hospital la tercera maternidad más grande del país también somos un hospital de trauma por la accesibilidad que tenemos y por las carreteras de alta velocidad que circulan en los alrededores del hospital las personas con discapacidad constituyen entre el 14 y el 15 por ciento de la población en general y las atenciones que reciben en su mayoría son terapias es por ello que la donación de equipo médico hospitalario contribuirá a su rehabilitación tomando en cuenta que existen discapacidades permanentes y ocasionales con imágenes de Juan Castellanos este es un informe de Marcela Rivera gracias por haber estado con nosotros llegamos al final de esta entrega de noticias les deseamos que pasen un feliz fin de semana feliz fin de semana, buenas noches